El Partido de la Costa es un municipio altamente dependiente del turismo estacional y como tal se ha desarrollado de forma no sostenible en torno a esta actividad sin tener en cuenta el costo ambiental Este costo no es solo la destrucción del entorno natural sino también la destrucción del sustento económico de su población El retroceso costero es uno de los más claros y visibles a simple vista La intrusión salina no lo es tanto Sin embargo, es una consecuencia tan peligrosa como la de quedarnos sin playas porque significa que nuestra reserva de agua potable disminuyó Sabemos que el aumento del nivel del mar es uno de los posibles efectos del cambio climático que más preocupan en la actualidad para quienes vivimos en zonas costeras Porque además del retroceso del frente costero este aumento conlleva otra problemática importante para la subsistencia del Partido de la Costa la intrusión salina Constantemente escuchamos reclamos sobre la falta de agua potable sobre agua sucia que sale de las canillas y la necesidad de recurrir a canillas comunales para poder beber agua en casa ¿Pero por qué parece haber empeorado la situación en los últimos tiempos? ¿Por qué ahora y no antes escuchábamos tantos reclamos? Vamos a explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos de intrusión salina y por qué nos quedamos sin agua potable Los acuíferos costeros tienen una importante conexión hidráulica con el mar es decir, están conectados entre ellos y si se produce la entrada de agua salada en los mismos estos se reducen En palabras simples un acuífero costero posee agua dulce dentro de él naturalmente se encuentra conectado con el mar pero la dinámica que existe en el ecosistema permite que ese agua dulce permanezca dulce y sea protegido de la intrusión salina o el ingreso de agua salada Los médanos cumplen esta función de proteger el acuífero costero Con el retroceso de la costa como resultado de la depredación de la barrera medanosa esta dinámica se interrumpe Así, entra agua salada la intrusión salina que mencionamos al acuífero de agua dulce La consecuencia directa para nuestro municipio es la reducción de las reservas de agua dulce de la región generando una posible situación de desabastecimiento de agua potable para la población residente y también para las masas de turistas que llegan cada verano La población del partido de la costa es 100% dependiente de un acuífero costero que está situado entre Punta Raza y Punta Médanos y abastece aproximadamente un total de 80.000 personas según proyecciones del INDEC Al mismo tiempo y según análisis realizados por especialistas debido a la escasa elevación topográfica de la región es probable que el aumento del nivel del mar como efecto del cambio climático produzca una intrusión salina que degradaría el acuífero costero colocando la reserva de agua dulce en una situación de riesgo a esta degradación por efectos de origen natural se le suma el aumento de demanda por crecimiento demográfico que estos investigadores estimaron para realizar sus cálculos en 100.000 habitantes entonces tenemos un problema doble por un lado la naturaleza siendo naturaleza y por el otro el más grave el hombre siendo hombre ocupamos un espacio, lo depredamos y acabamos con sus recursos recursos que son necesarios para nuestra propia subsistencia recordemos que la naturaleza no tiene la culpa si nuestro municipio estuviera en un camino sostenible estaríamos preparados para enfrentar los efectos del cambio climático es la resiliencia de la que hablamos siempre sin embargo somos altamente vulnerables a cualquier mudanza de situación porque nuestro municipio no tiene políticas ambientales ni mitigadoras ni restauradores en la actualidad la falta de agua potable es un reclamo común entre vecinos de zonas residenciales e inclusive zonas de playas muy turísticas como Santa Teresita y Mar de Ajón eso ha hecho con que en sectores donde se alquilaban casas para la temporada se reduzca el interés por las mismas debido a la falta de agua potable necesaria para el consumo y para otras actividades diarias los vecinos denuncian constantemente la falta de obras y la necesidad de acercarse a delegaciones para llenar bidones de agua apta para consumo humano esto se condice con otra investigación llevada adelante en playas como Las Toninas y Santa Teresita en donde se determina que el volumen de agua dulce se redujo en 30% a lo largo de 25 años a la vez que se detectó un proceso de salinización en Santa Teresita los autores llegan a la conclusión de que estas consecuencias son de origen antropogénico es decir, por efectos del hombre por el aumento de la población estable así como el incremento debido al turismo que generan un aumento en el consumo del agua una mayor cantidad de habitantes se traduce en un mayor número de viviendas lo cual aumenta la superficie impermeabilizada del médano e incrementa el escurrimiento superficial a menos médanos más posibilidades de intrusión salina menos agua potable la falta de agua potable es una situación que acompañando los datos actuales y las proyecciones realizadas sobre el cambio climático se tornará vital para la subsistencia económica del partido de la costa si este problema no es abordado urgentemente los efectos del cambio climático sobre el acuífero costero y la sobrevivencia del partido como destino turístico serán fatales para la población costera que viva la América no puedes comprar mi vida y la sobrevivencia del partido de la ciudad y la sobrevivencia del partido de la ciudad y la sobrevivencia del partido y la sobrevivencia del partido de la ciudad y la sobrevivencia del partido de la ciudad